Hola, mi nombre es XAera, roto de Córdoba, del grado quinto 2. Experimento sobre osmosis. Una de las partes de la célula es la membrana, la cual es semipermeable ya que controla el acceso de ciertos componentes hacia el interior o exterior de la célula, en ciertos casos sin la necesidad de uso de energía. Conocida científicamente como trifosfato de adenosina y lo que le da el nombre de transporte pasivo. Transporte pasivo. Este se divide en dos. El uno es difusión y el otro osmosis. Difusión. Es el transporte de componentes con pequeña estructura molecular en estado líquido o gaseoso. Osmosis. Es el transporte únicamente de agua. Para el osmosis se requiere un soluto, una membrana y agua. En el proceso del agua se dirige hacia donde hay una mayor concentración de soluto. Para dejar entrar la definición de osmosis us, utilizaremos como ejemplo glóbulos rojos. Ellos contienen un soluto que es de sal. Si los colocamos en una solución de agua, puede ser pura, observaremos como este se infla y explota. ¿Por qué explota? Porque la concentración de soluto en su interior es mayor que la concentración en el exterior. Y por lo tanto, el agua cede a la célula de forma libre por la característica de semipermeabilidad. Esta posee aumentando el tamaño de glóbulo y problemas probablemente haciendo que explote. Ingredientes para el experimento. Un poco de vinagre blanco, un huevo, un vaso. Ahora experimentar. Vamos al video. Vinagre blanco, huevo, un vaso. En esta ocasión utilizamos vinagre blanco para poder visualizar mejor la reacción. El vinagre contiene ácido acético que de natura el carbonato de calcio. Esto compone la cáscara del huevo. Esta reacción da como resultado dióxido de carbono que se puede ver a través de burbujas. ¡Gracias! 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 Durante el proceso, el huevo incrementa en tamaño, por lo que la solución del exterior tiene una menor concentración de soluto que el interior. El agua accede al huevo a través de la osmosis. Como previamente fue dicho, el ácido acético de natura es el carbonato de calcio que compone la cáscara del huevo y así deja únicamente la membrana. Esta es la razón por la cual el huevo puede rebotar. Sin embargo, aún el huevo permanece siendo frágil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!